Música Vienes a llorar y a refugiarte entre mis brazos Y ahora derrotada es cuando vienes junto a mi Cuando mas te necesite te fuiste y nunca te encontre Y hoy me repongo con otra mujer Ya sufrí bastante con el desprecio que me dabas Vienes ya muy tarde y no me puedes convencer Cuando mas te necesite te fuiste y nunca te encontre Y hoy me repongo con otra mujer Vete y nunca vuelvas hacia mi Otras son las caricias con las que me olvido de ti Vete y nunca vuelvas hacia mi Otras son las caricias con las que me olvido de ti Vete y nunca vuelvas hacia mi Otras son las caricias con las que me olvido de ti Vete y nunca vuelvas hacia mi Vete y nunca vuelvas hacia mi Vete y nunca vuelvas hacia mi